La policía dio un fuerte golpe a las bandas dedicadas al microtráfico en la ciudad a través del monitoreo permanente a sospechosos en el centro de Medellín, logró detectar y capturar a cuatro personas justo cuando vendían estupefacientes. Con las cámaras de seguridad del centro de Medellín, fue clave para la captura de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, una de ellas de nacionalidad venezolana. En lo que ha ocurrido del año, en el centro de la ciudad hemos logrado la captura de 990 personas relacionadas directamente con tráfico de estupefacientes. Según la policía, la lucha contra el microtráfico en la Comuna 10 es frontal y de ahí el número de capturas este año. En diferentes actividades operativas hemos logrado la captura de más de dos mil personas que se dedican a la comercialización de estupefacientes. El seguimiento a través de las cámaras de seguridad durante este año ha permitido identificar y capturar por diferentes delitos a 990 personas en flagrancia, 24 más por orden de captura y la aprehensión de 47 adolescentes.